...está sobre todo en la cabeza de nuestro equipo, de cada uno de los jugadores y propiamente del cuerpo técnico en tener muchísima responsabilidad y concentración por la importancia que tiene el partido como tal porque el sistema de juego, el funcionamiento, yo creo que eso ya está bastante adelantado aunque reconocemos que hay muchas cosas para seguir corrigiendo y mejorando pero yo creo que el enfoque va a ser sumamente importante el enfoque como tal Una pregunta, ¿ha analizado Arribal? ¿Se han puesto a analizar en el conjunto de Arribal? ¿Ha analizado las copadas? ¿Ha analizado un buen contratar? ¿Qué ha hecho usted para poder vivir y poder estar escalando? ¿Qué nivel profesional es internacionalmente? Sí, tengo al analista de video que está trabajando en eso hemos visto algunas cosas porque también tengo entendido que los videos que hemos conseguido pues han sido de los últimos tres meses atrás con jugadores que han cambiado, que han ingresado nuevos jugadores pues prácticamente no es lo mismo el único partido que tenemos como referencia es el primer partido que ya hicieron la semana pasada en el que perdieron un gol por cero pero bueno, los detalles los tenemos nosotros de manera discreta para llegar al momento la pregunta tiene un mismo tú como jugadora, ¿estás preparado y has preparado y has avanzado? no solo este Arribal sino los que les vienen internacionalmente hablando porque estamos hablando de que tuvieron un clásico porque ya conocían las Arribal porque ya conocían las Arribal entonces, ¿tú como jugador, además? ¿y cómo miras tus compañeros para enfrentar este partido y esta experiencia en ello? ¿Cómo miras a ustedes? sí, bueno, saludos primero que nada sí, al final enfrentamos este partido de una diferente manera claro, porque es un equipo extranjero tenemos un fútbol un poco parecido con un poco físico pero las ganas totalmente son distintas no lo digo de mala manera sino que el clásico ya estábamos un poco acostumbrados porque es un partido que enfrentamos en la liga y este partido lo enfrentamos con otras ganas que pienso que son un poco mayores al enfrentarnos a un equipo extranjero y nada, queda demostrar en el partido de mañana el tema va hacia el Profe Profe, las rotaciones ¿cómo va la cooperación del equipo y todo eso? ya hay partido mañana también el domingo, viene el partido reciente Juan Carlos, una buena rata ¿cómo va a ser el tema de las rotaciones? eso es una gran pregunta el tema del calendario es sumamente exigente por la combinación de los partidos de liga y de torneos de Copa del Caribe torneo internacional estamos tratando de hacer rotaciones ya lo hicimos hace dos días en donde presentamos un equipo totalmente diferente y luego tuvimos la necesidad de hacer modificaciones en el segundo tiempo pero afortunadamente pudimos solventar el partido y sumar de a tres pero de verdad que yo creo que es el factor más importante para este partido el tema de las rotaciones esperamos que el equipo llegue mañana no digamos que al 100% recuperado pero estos muchachos están haciendo un régimen de disciplina la verdad que es bastante importante adecuado, concentración, buena alimentación buena hidratación y esperemos que mañana pues podamos poner de manifiesto esto en campo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.